hola hola amigos bienvenidos una vez más al canal a la carta con sabor hoy te traigo algo súper exquisito vamos a preparar hoy unos frijoles colorados estilo cubano quédate conmigo y te voy a enseñar de qué manera lo preparo primer paso y muy importante lo vamos a poner en remojo por unos 20 minutos para liberar y expulsar todo este gas metano que componen los frijoles y así ayudar a que sea más fácil la digestión vamos a picar a cortar todas estas especies que tenemos cilantro pimiento cebolla y a todo esto vamos a hacerlo finamente no 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 en una olla de presión vamos a poner los frijoles un hueso ahumado de cerdo y chicharrones esto solamente para que se ablande y agarre el sabor le vamos a dar aproximadamente unos 20 minutos hasta que estén completamente blanditos los frijoles en un sartén como siguiente paso vamos a echar aceite de oliva vamos a agregar el ajo y vamos a estar removiendo constantemente para evitar que se pegue echamos la cebolla el pimiento el cilantro y el resto de nuestros ingredientes si te queda duda de alguno de los ingredientes que estoy usando en esta elaboración ya sabes que en la descripción van a estar paso por paso la cantidad exacta que voy a utilizar le vamos a añadir tres a cuatro cucharadas de salsa de tomate o pasta de tomate en la que tengas en casa vinagre vino seco también aproximadamente la misma cantidad acerca de dos o tres cucharadas y dos paquetes de sazón goya si no tienes esta sazón goya puedes usar el sazón que tengas en casa cualquiera de estos le va a ver muchísimo sabor después de terminado el sofrito se lo vamos a añadir a los frijoles estas son tres cosas que no pueden faltar en mis frijoles malanga papa y maíz si tú le quieres echar algo diferente no pasa nada de seguro va a quedar con muchísimo sabor también cerramos la olla y le vamos a dar a cerca de unos 20 minutos de presión para que se ablande las papas la malanga y el maíz y ahora llegó el momento de echarle la sal porque le echamos la sal al final es importante que no se lo eches antes de echarle la papa y la malanga sino estos dos ingredientes te van a absorber toda la sal y al final no vas a poder el gusto o el punto exacto de la sal se lo vamos a echar al final y aquí le cogemos el punto exacto para que quede exquisitamente delicioso solamente lo voy a echar media cucharada lo probamos y si está listo pues ahí quedó esto va quedando delicioso señores ya está teniendo una consistencia que es la perfecta y adecuada para unos frijoles colorados si te gustó mi vídeo de hoy no olvides suscribirte a mi canal regalame un like y comenta y nos vemos en un próximo vídeo a la carta con sabor